...el partido, un partido de tono muy discreto que se definió con dos goles de extraordinaria factura aquí en el Centenario, hoy les contaba en el entretiempo lo muy bueno que fue el gol anotado por Sergio Chapita Blanco en el primer tiempo en una jugada de contragolpe que ilvanó Liguera y que terminó de abrochar Blanco desairando a Gargiulo con pases fenomenales prácticamente de baile hasta incrustar la pelota en el arco arriba en una definición estelar del futbolista de Nacional que le permitió al conjunto tricolor celebrar fue un tono absolutamente diferente con lo que fue el trámite del partido de tono muy discreto, muy aburrido, tanto en el primero como en el segundo tiempo el segundo tiempo un arranque de Liguera, otra jugada de contragolpe, la aparición de Blanco por el sector derecho colocando después la pelota para el Morro García en el momento justo y esa suerte de tijereta que ustedes ven en la pantalla de Canal 10 le permite a Nacional sentenciar el 2 a 0 de un partido condimentado evidentemente por el tema político a lo largo de estos 94 días que separaron aquel partido de la segunda fecha del momento en que se disputa con este triunfo Nacional queda en la cima del campeonato, es el único puntero aventaja en una unidad a Tanubio y ahora quedarán duelos realmente atrapantes quiero decirles que Peñarol no aceptó jugar el sábado su partido frente a River por lo que Peñarol va el domingo y Nacional va a tener que jugar el sábado con 24 horas menos de descanso su duelo frente al club atlético cerró un partido de gran calibre para saber si Nacional sigue en la punta del campeonato Roberto Brun acumuló su cuarta tarjeta amarilla hay que ver si lo incluye Peluso, lo resguarda para el partido clásico les comentaba que el tema político seguramente va a ampliar Marcelo ya ha sacudido a los hinchas en el Estadio Centenario pero a lo largo de esta jornada los hinchas de Nacional vivaron a Navas Cues en la tribuna de Amsterdam y cantaron Damiani no se va vamos a estar ampliando seguramente con más repercusiones de lo que dejó el triunfo claro y justo de Nacional aquí en el centro